Ay. Es un momento difícil para preguntarnos eso. Psss. No, es el momento justo. No, es difícil porque, bueno, o sea, porque se están moviendo muchas cosas. O sea, nosotras somos tres mujeres muy emocionales, muy, y de, y de momento. O sea, siento que ahorita estamos como en este momento de, como esponjas, o quitándonos una piel de antes. Ajá. Y aprendiendo el quién quiero ser hoy. Ya sé que tenemos casi cuarenta, no casi. Cállate. El viernes cumple cuarenta. Ya lo sé. El veintiuno. Veinte. Veinte, ok. Pero si los cuarentas, si esta edad, si tienes una triste. Pero se ven juntas, se ven todavía cantando, se ven todavía. Sí. Contigo, contigo. A mí que llegamos y que estábamos platicando de lo que ha sido Pandora y lo que ha sido Flans y de estos grupos de mujeres increíbles y amigas. Amigas. Ajá. Y que, y que no importa el tiempo que pase, siempre pueden retomar su proyecto y subirse al escenario a cantar. Ahí, ahí. Así. Porque de repente sí tenemos momentos que, uff, no. O sea, empiezas como a. Querer tirar la toalla. Exacto. Y luego. ¿Qué dijiste? A tirar la toalla. ¿Cuál es? ¿Cuál es la edad? Para estar en el escenario. Máxima para estar en un escenario, ¿no? O sea, son como las limitantes sociales. Claro. Porque nadie te dice quién y cómo y cuándo. Y de edades, niñas. Exacto. Yo tengo 65. Exacto. Ve que increíble. Llevo 40 años cantando, viviendo de la música. He hecho radio, he hecho tele, hago mis entrevistas. Nada me limita eso. Exacto. Nada me limita. Ni mi físico. Yo, yo de inesperado, pues soy la más gordetilla, ¿sabes? Me cuido. Ya mi cuerpo cambió. Y ese paso es duro. ¿Han pensado ustedes en ese paso? Sí. Porque ustedes son de, pero sí payasito, pero sí pegaditas, pero sí. O sea, no sabes lo que ha sido. Claro. No sabes lo que ha sido. Y para mí, en ese aspecto, ha sido bien difícil porque estas dos son unos bizcochitos perfectos. A mis ojos son perfectas. Y yo estar empanzonada de siete meses en el escenario con el **** de tamaño y celulitis hasta el tobillo, se pone cañón. Y eso te afecta siempre. ¿Te afecta? 100% me afecta hoy. Por eso. Que mi panza no ha regresado a su lugar. O sea, lo primero que le pregunto a Pili es como, ¿se me ve? ¿Se ve la panza? No, porque claro, o sea, son cosas que tristemente de donde venimos mucho es imagen. Mucho es imagen. Entonces, encontrar música nueva en donde podamos expresar lo que somos más allá de la imagen. Es que exacto. Es como que estamos en un momento muy profundo de mucha introspección y de mucho crecimiento personal. Entonces, como que lo quieres compartir, lo quieres hacer, pero al final somos imagen, somos también esto. Entonces, como que encontrar ese equilibrio entre las dos partes, entre tener un mensaje cool, positivo, de crecimiento, de tres mujeres que hemos pasado por un chorro de cosas, que no es fácil, que todos los días luchamos, que todos los días trabajamos, que somos inseguras, que nos duelen los comentarios en las redes, que tenemos fans increíbles, pero también tenemos toda esta parte oscura y dura. ¿Del pop? Ajá. O sea, el pop tiene un ahí... Exacto. Ahí hay una constante no credibilidad. O sea, en el pop siempre está el, lo pusieron, lo marcaron, te pones la gorra. Bueno, lo estamos viendo ahorita en la película de... Tecno Boys. Tecno Boys, ¿no? O sea, genial. 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 Un chistísimo, este divertísimo. Pero es una parodia y es un trabajo para los que hemos vivido eso. Sí. ¡Wow! Ajá. Es correcto. Ah, caray. Es correcto. Y te dijeron, ponte el paleacate y te dijeron ponte la gorra y te dijeron, tienes que cantar de esta forma y te tienes que ver de esta otra. Exacto. Y quitarnos todo eso y reconstruirte para hacer un reencuentro. Madre mía. Madre mía, la lucha, madre mía, el encontrón contigo mismo, madre mía, el espérame hasta aquí, Y no, manager, porque hoy voy a ser quien quiero ser. Esto es lo que voy a decir. Esto es como nos vamos a ver. Y así, y si quieres, y si quieres. Y si no quieren, no pasa nada. Tan felices como siempre porque estamos aquí. Es esto. Lo que hemos encontrado en estos años es esto. Se llama madurez, bonita. También. Y se llama, soy artista, sí, sí en payasito divina de lentejo del azul, como también soy en pants. Sí. O sentada en un piano. O sentada en un piano. Y creo que es bien importante que se den cuenta de la historia que han hecho, del camino que han recorrido. Justo acabamos de meter una canción en nuestro nuevo show que se llama Hay que pesar desde abajo. Y todos los días hay que pesar desde abajo. Sí. Todos los días hay que decir, tengo que volver a trabajar para subir. Porque el ser humilde, pero saber quién eres, es lo más importante en la vida. Nadie te puede opacar. Porque no hay otra Angie, no hay otra Regina y no hay otra Mel. Ustedes son lo que son por lo que han trabajado para hacer. Entonces, hay que quitarse esas, esas, mira, hasta me pongo chinita. Sí, 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 sí. Porque es tan difícil. Cien por ciento. Tan duro. Sí. Pero cuando te subes en un escenario y ves a la gente. Exacto. Y ves eso que te da la gente y dices, ¿por qué me estoy preocupando por esto? Exacto. Así. ¿Por qué me está opacando esto? Exacto. El momento que estoy viviendo. Exacto. Y no debemos permitirlo de ninguna manera. Sí. Así es. Porque somos mujeres luchonas, trabajadoras, con historia, con ganas, con futuro. Y no se pueden dejar pisotear. Sin duda. Entonces, tienen que trabajarlo mucho, niñas. Sí. Y hay cosas que hay que sanar. Sí. Y hay cosas que hay que trabajar. Pero, pues, primero tenemos que saber qué es. No. No, lo hablas. O sea, ahorita. Ahorita vuelves a ver esta entrevista y te lo cuento. Sí. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, sí, sí. ¿Qué les hace llorar, niñas? Este, yo todo lo que tenga que ver con niños. Yo todo lo que tenga que ver. O sea, yo. ¿Con perros? Sí. Sí. El otro día me decían que es un poco darle cuerda a la codependencia, el asociarte de manera tan aguerrida con el dolor de los demás, ¿no? Ajá. Porque yo, por ejemplo. Me parece que se llama empatía, ¿no? A mí también. Exacto. Y me dijeron eso y me sentí muy mal porque yo no puedo del sufrimiento animal, del maltrato animal, de yo, o sea, respeto, pero no como animales, trato de, ¿no? Y me duele muchísimo, sí, el maltrato animal, el abuso animal. La falta de empatía que hemos, que es donde estamos los seres humanos, ¿no? Esa falta de, exacto, de empatía, de reflejo, de desconexión. De humanidad, chula. De humanidad. Exacto. A mí llorar en el sentido bonito, por ejemplo, los videos de música, o sea, de las voces de estos programas que hay donde llega, donde se voltean The Voice, esas voces y esa música y esas cosas. Claro, el momento feliz. El momento feliz. O sea, hay una cuenta en Instagram que se llama The Good News. Síganla porque es tan bonito. Ah, claro, lloras. Ah, yo lloro mucho. El recuento de personas. Claro, porque todo es bonito. Todo es increíble. Pero todo es emotivo. Emotivo. De repente, cuando me doy cuenta, ya estoy llorando. Yo digo, ¿cómo es posible que estoy llorando por TikTok? No puede ser. Y la música, ¿no? La música. Mira la música. La música. Yo no puedo vivir sin la música. Y cuando nos reconocemos. Sí. Sí, sí. Nos ha pasado poco, pero cuando nos reconocemos, decimos, ahí se nos caen unas lagrimitas.